Algunas de sus características son parte de las razones de por qué Douglas Sequeira ha regresado a la tricolor después de varios años de no vestir la casaca de la selección. Desde el 2010 el volante Douglas Sequeira no vestía la camiseta tricolor y hoy aparece de nuevo en una convocatoria de cara al partido ante la selección panameña. El llamado fue sorpresivo para el volante y es el premio a la entrega y lucha que muestra en el terreno de juego. No sé si yo puedo ayudar poco o mucho a la selección, pero sí lo puedo hacer con mucho profesionalismo, con mucha entrega y como le digo, contento y consciente de que el profesor me dijo que le ayudara para este partido y nunca me voy a negar. Douglas reconoce que no será fácil, pero que llega a la selección a portar al máximo. No sé si voy a jugar o voy a portar fuera o dentro del terreno del campo, pero lo voy a hacer con mucha entrega, con mucho amor a la camiseta y lógico que siempre poniendo a Costa Rica de primero y como le digo, contento. Yo agradecido con Dios y vivo el presente y sí le puedo decir que soy muy profesional y eso es lo que voy a entregar en este llamado. Douglas empezó con la selección mayor en 1999 y hasta hoy ha logrado marcar con la tricolor dos anotaciones.